...tiempo, no tenemos todavía ninguna propuesta clara, no tenemos ningún proyecto, por lo tanto no nos podemos pronunciar al respecto porque no hay ninguna propuesta clara. Bueno, eso hay que evaluarlo, hay que evaluarlo bien. Como ustedes verán, Arequipa ya se ha convertido en una zona metropolitana, en una área metropolitana, ya somos una ciudad cosmopolita. Entonces hay que evaluar cuáles son sus necesidades, hay que evaluar cuáles son los problemas sociales que existen para recién dar paso a una situación de esta magnitud. ¿Y priorizar todo lo que corresponde Arequipa? Bueno, evidentemente se tienen que priorizar muchas cosas en Arequipa, pero creo que dentro de estas más hemos priorizado lo que es seguridad ciudadana. Ustedes creo que son testigos de excepción, que el hecho de haber cerrado los locales de la Avenida Jesús ha reducido la delincuencia aproximadamente un 60%. Eso quiere decir que si nosotros vamos de frente al nido de delincuentes, allí donde se incuban los delincuentes, podemos tener éxito en lo que significa previación y finalmente en lo que es delincuencia. Entonces el trabajo se va a reforzar justamente a propósito de los índices, a propósito de los estudios que se han hecho en la Avenida Jesús, para replicarlos en todo lo que significa la ciudad de Arequipa, incluida todos los institutos. ¿Pero los alcaldes están mirando la horaria de Chumayo? Bueno, como ustedes verán, ellos van a mirar a muchos lugares donde vean que hay debilidad por parte de las autoridades. Queremos que todos los alcaldes nos unamos para hacer una fortaleza importante de lo que es seguridad ciudadana. Solos difícilmente podemos lograrlo todo. Tenemos que unirnos todos, todos sin excepción, para que Arequipa sea una ciudad segura. Si bien es cierto, todavía no hemos alcanzado los índices de Lima, del Callao, de Trujillo, de Piura, pero tenemos que protegerlos, tenemos que cuidarlos y tenemos que poner todo nuestro empeño para tener una mejor seguridad ciudadana.